¡Suscríbete al canal! Su pintura, sus llantas, chasis, interiores... Listo para que lo pongas a trabajar con sus papeles en regla. El carro está ubicado en la ciudad de la Esperanza, Intibucá, Intibucá. El teléfono de Aljunio te lo dejamos en la descripción del video y en el video mismo. Escuchemos cómo suena este motor. Como un gatito ronronea... Estos motores están enteros, te durarán por mucho tiempo... Y como el lema de Toyota dice, no los manejes, maltrátalos... Si te gusta nuestro video, compártelo con amigos y familiares. Te invitamos a suscribirte para que veas los nuevos videos que tenemos para ti cada semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!